Música Me hundi mucho Agua, agua para mis ojos Narda los ojos Pero no falta Saltó Miren mis horas gigante Las salta muestra Vamos a tratar de saltar 20 horas Una Mira una ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Nos saltamos! ¡Mira esto! ¿Saltamos esto uno o no? ¡Saltamos el tren! ¡Los uno cero! Logramos saltar esto, pero esto... Mi ropa es el sal para el agua. ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Mira gente de Youtube! ¡Ay que frío! ¡Está hermosa el agua! ¡Vamos! ¡No! Funciona, funciona, ¿ves? Tiene seguro No sé si no logra apagarlo Si no lo apagó, yo lo pago No, 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 no Miren cuánta agua hay Está un poco sucio, no, no importa Está hermoso el mar Mira ¡Qué helado! Está fuerte la ola Ya sé Vérgoles, digo Se puede A miércoles Me llega hasta el coco